Yo te dije que me suelte que ya yo no quiero saber de ti Que lo que yo viví por tu culpa te toca vivirlo a ti Y a mi no me importa que ya tu me tires te voy a bloquear hasta del whatsapp Tú no eres bacana como tú dijiste te voy a hacer ver que no eres de nada Búscate otro que no sea yo que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió y yo te dije que me lo iba a pagar con crédito Y ahora tú me llamas y yo no conté no quiero más peleas ni mensajes de test Deja de tirarme buscando pretextos que tengo una nueva vida no hay otro bollete Contigo perdí mi tiempo sin que el reloj se me caiga en el mal fatal Ni con uno prestado yo te vuelvo a dar Me lo imaginé que tú eres afina Tal vez no te mire arriba pero si te miro más Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' entonces nos vemos luego y digo Por eso ya nos vemos luego y digo Que soporte tu celo y te tupidez, lo que sentía por ti murió, y yo te dije que me le iba a pagar con creces. Y ahora tú me llamas y yo no conté, no quiero más peleas ni mensajes de test, deja de girarme buscando pretextos, que tengo una nueva vida, doy otro molleto. Y a ti te desea que me dolía, y a ti no te importó lo que sentía, tú puedes rodar, no te quiero en mi vida, ahora me toca a mí prender fuego en la vía. Cuando era tu progreso, una jugada y un par de cervezas, el chapeo se te fue a la cabeza, no te hiciste bajarle, y por lo que veo ahora te besas, que estoy burlado con un par de mamis fresas. Ese amor de mierda lo metí en un pamper, y todas tus traiciones sucias las metí en un hamper, yo no quiero que te me empantes, de allá pa' acá viene lo malo, espero que esto aguante y digo, digo, digo. Ah, 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 ah Y ahora tú me llamas y yo no conté No quiero más peleas ni mensajes de test Deja de girarme buscando pretextos Tengo una nueva vida, no hay otro molleto Yo soy JC, la nevidad A tú mi otro, güey Ginebula, JL Music El freco más romántico Ah, Soso Grita Music Big David, produciendo Hola, bebé, Melosa Music La Melosa